Mira, les voy a contar que Lupillo ya aclaró que tras el rompimiento con Belinda, él está bien emocionalmente, ¿ok? ¿Eso se lo dijo su psicóloga o qué? No, un pollo muerto con el que habla. Pero muy mujer ese pollo, qué barbaridad. Se ve muy femenino. ¡No! ¡No, Sofía! ¡Hala como el pato de una! ¿Qué les dijo? Es que después de ver a su ex romper una manzana con la cabeza, pensó, a lo mejor jugando con comida, volvemos a tener algo en común y como que regresamos. Entonces, pues, fue un intento. Pobrecito del pollo, ¿no ha sufrido ya suficiente? Y todavía le falta el horno. ¿Te refieres a la noche de calor con Lupillo? Claro, porque eso es lo que hace con los horno. Se lo va a comer, ¿eh? Se lo va a comer. Se lo va a comer toda. Yo vi como que se le antojó a ver el pollo, pero a la Jenny, ¿no? ¿No vieron como que hasta inflaban los cachetes? Bajadero. Eran las chichis de Lupillo en la camiseta. ¡Ya, rompete! Es que ese Lupillo es bien vengativo. Juega con un pollo tal como Belinda jugó con sus sentimientos. ¡Eso no se vale! ¿Y por qué hablaba así rarito el Lupillo, eh? No, pues, ese es su voz natural. La otra con la que canta la finge. ¿Así es como habla? ¿Sí? ¿Sí? No es la primera vez que veo esto. Yo ya había visto a Lupillo jugar con una polla gigante y después comérsela toda. Ok. Bueno, a ver, Lupillo ya declaró que jugar con el pollo fue solo un arranque y que muy pronto se borrará el tatuaje que se hizo de... ¿De pollo? De ella, de la polla. De la polla con la que jugaba. Se veía, se veía. Se veía, se veía. Se veía, se veía. Se veía, se veía. Se veía, se veía.